Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa un hombre no afecta al cuerpo, pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y que Dios os ha dado? No os pertenecéis a vosotros mismos, sino a Dios, porque Él os compró y pagó por vosotros. Usad, pues, vuestro cuerpo para su gloria. Dios diseñó el matrimonio para que los cónyuges se complementaran en todas las áreas de la vida, incluido el sexo. El sexo fue creado por Dios y destinado al matrimonio. Cualquier actividad sexual fuera del matrimonio es pecado y tiene consecuencias. En el versículo anterior, Pablo utiliza el término inmoralidad sexual para referirse a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nótese que el resultado es un pecado contra la propia carne. El adulterio deja terribles marcas y consecuencias en quienes lo cometen. Pero también dice que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo porque hemos sido comprados por Jesús y, por lo tanto, nuestro cuerpo debe glorificar a Dios a través de nuestra santidad. El único lugar donde se puede tener relaciones sexuales es en el matrimonio. Solo en esta unión Dios aprueba y bendice las relaciones sexuales. Ver, todos deben honrar el matrimonio y mantener limpio el lecho conyugal porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Hay personas que se enorgullecen de haber cometido adulterio y lo consideran una ventaja entre sus amigos. Es increíble lo irónico y retorcido que es el diablo. Esta persona se ha dañado a sí misma, se ha hecho daño, se ha abierto a la culpa y a la condenación, y aún así piensa que ha ganado y está orgullosa de ello. Mira lo que dice la Biblia sobre el hombre que comete adulterio. Pero el que comete adulterio no tiene entendimiento. Todo el que se hace esto a sí mismo se destruye. Pero Dios es misericordioso y perdona y restaura a los que cometen adulterio. La Biblia garantiza que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado, humillarte, arrepentirte y pedir perdón a Dios, y Él restaurará tu vida y tu matrimonio. Debes evitar el adulterio, evitar situaciones comprometidas. No te comportes en Internet con personas del sexo opuesto. Sé cuidadoso en tus pensamientos, en tus piropos, y procura que tu pareja te acompañe siempre allá donde estés. Y procura llevar una vida sexual sana. Recuerda que el sexo no es solo en la cama, sino en el día a día, con palabras de amor y mucho diálogo. Sé la mejor amiga de tu marido y diviértete con él. La Biblia dice, bendita sea tu fuente. Alégrate con la esposa de tu juventud. No destruyas a tu familia cediendo al diablo y a la tentación sexual. Resiste, huye, confía en Dios y Él te dará la victoria. Amén. 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 Amén.